Normalmente este canal se centra en películas que son en casi cada aspecto excepcionales de acuerdo a mis gustos, pero creo que el hacer esto deja de lado a aquellas que tengan algo interesante que presentar, pero que no sean la gran cosa como producto final. Es decir, me quiero centrar brevemente en aquellas cosas interesantes de películas que no requieren de un video más largo o ambicioso. Y este es el caso con April Story. Esta es una película de 1998 dirigida por Shunji Iwai. Ni siquiera sé si se puede considerar a esto una película como tal ya que solamente dura una hora con 6 minutos. Sin embargo la oración es perfecta ya que esta es una pequeña historia que no tiene muchas pretensiones y en términos de manga se podría decir que es como un one shot. No es para nada compleja sino simplemente busca contar la historia de Uzuki. Una chica de pueblo que un día se muda a Tokio para estudiar en una universidad. Vemos su día a día y el cómo intenta adaptarse a estos nuevos cambios, cosas como el tener que vivir sola, el tener que conocer gente nueva y el aprender a moverse por la ciudad. La película logra tener este sentimiento de estar por tu cuenta por primera vez perfectamente gracias a su inicio. April Story inicia con una cámara en primera persona donde vemos a la familia de Uzuki despidiéndose de ella antes de que se vaya a la universidad. Sin embargo en vez de ser tu típica cena triste de despedida, durante este corto minuto todo lo vemos desde su perspectiva. Sentimos las miradas fijas de sus familiares mientras esperan a que el tren arranque. Llega un amigo de la familia y este le saluda. Notamos la incomodidad de Uzuki cuando este se le acerca para preguntarle más acerca de su viaje y esta se echa para atrás. El tren arranca de repente y no podemos saber qué le dice su padre. Todos se despiden y quedamos solos con Uzuki. Es una manera sencilla pero eficaz de meternos en la piel de nuestra protagonista, ya que nosotros como audiencia somos quienes reaccionan a las miradas de su familia. Somos quienes sienten lo mismo que Uzuki está sintiendo en este momento. Ese momento incómodo despedida como cuando te cantan el cumpleaños. Y sirve también para remarcar que esta es una chica tímida y que no habla menos que sea necesario. Cuando llegamos a la universidad volvemos a esta perspectiva en primera persona donde vemos el caos del campus universitario. Tantas voces, rostros, es como estar perdido en un laberinto. Como dije antes es algo pequeño pero que ayuda bastante considerando que debido a que esta es una chica de campo, tiene problema para adaptarse a esta nueva vida. A estos nuevos compañeros que tienen vidas emocionantes y son de dinero, donde tenemos este momento donde le ven como un cliché de la chica del campo. Escenas como la de la mudanza donde este intenta ayudar sin éxito, ayudan a mostrar el cuán incómodo es todo esto para ella. Son pequeños detalles como estos los que hacen que su personaje, siendo esta chica tímida que no entiende muy bien todo lo que está haciendo, sea creíble. Pequeñas cosas como esta no sabiendo cuándo cruzar la calle en su bicicleta o buscando una tienda de libros sin entender bien la dirección que le dan. Esta es una pequeña historia de lo solo que puede llegar a ser el estar por tu cuenta por primera vez. El tener que comer solo en tu apartamento o intentar hacer amigos con los vecinos pero que estos no estén acostumbrados a ello. Sin embargo, no lo trata de una manera cínica sino de una manera tierna, con cariño. Que sí, podría considerarse a momentos endulzada y no realista, pero es que es ante todo una experiencia corta y bastante acogedora acerca del crecer. Como un corto que pues no es tan corto pero tampoco tan largo, lo cual en general encapsula esta película también. A momentos puede ser melancólica pero no llega a revolcarse en esta sensación y puede ser tierna pero no busca hacerlo siempre. Conforme la película avanza descubrimos la verdadera razón del por qué ella vino a estudiar aquí. Algo que explica varias cosas que ocurren y el por qué ella actúa de ciertas maneras. Sin embargo, probablemente prefieran verla ustedes mismos considerando que es bastante corta. Así que tranquilos, no he hecho spoilers ni los haré. April Story es ese tipo de película que es perfecta para esta sección ya que pues no necesita de un análisis profundo ya que no es para nada ese tipo de película. Casi no hay desarrollo y los personajes no son la gran cosa, pero su ambiente es... Bueno, lo que llama la atención. Aquel pequeño mundo que ha creado y... Vamos, alguien tiene que apreciar este tipo de películas también. Supongo que para eso estoy aquí, para hablar de estos pequeños rincones lindos que todos necesitan de vez en cuando. Donde recargar energías para seguir adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!